A continuación te voy a estar presentando un resumen de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento con esto de la pandemia del coronavirus o COVID-19. El ministro de salud Rafael Cárdenas confirmó que la diseñadora dominicana Jenny Polanco murió la madrugada de este martes por complicaciones del coronavirus COVID-19. Polanco confirmó hace varios días que contrajo la enfermedad durante un viaje a Madrid-España. En previas entrevistas vía telefónica la diseñadora informó que arribó al país el día 4 de marzo a sintomática y que cuando sintió síntomas se comunicó con el departamento de epidemiología donde le hicieron la prueba y salió positiva. Durante varios días se mantuvo en su hogar recuperándose y dijo que había tenido fiebres, dolor en el cuerpo y otras señales. Estos síntomas comenzó a sentirlos el 9 de marzo. Al arribar al país, la diseñadora de modas hizo una fiesta en su vivienda y se hizo un levantamiento de cada una de las personas que participaron en la celebración. El 18 de marzo Jenny Polanco fue sacada de emergencia de su vivienda luego de haber presentado complicaciones de salud. Polanco es una de las seis víctimas mortales del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Hasta el momento se han registrado 312 casos positivos. Les informó Richard Hernández. Te invito a seguir informándote de todo lo que está pasando en el mundo por aquí por Supercanal la señal que nos pone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!